¿Estás perdida? Yo te puedo ayudar a encontrar la salida. No, no, no es necesario. Yo misma encontraré la salida. Bien, ahora piérdete. ¡Ya! Eso fue fácil. ¿Nani? Jejeje, ¿ahora quién es superior? Pues tú, no. ¿Pero qué está pasando aquí? Alguien está tratando de robar mis donaciones. Ah, sí, ahora verás. Ah, sí, ahora verás. Ah, sí, ahora verás. Ah, sí, ahora verás. Gracias.